Música Vale, ya empieza el combate Vamos a ver si tiene lo mismo de antes Y han cambiado los Pokémon de Tilo Ahora no es un Deoxys, es un Ninetales Vale, esto ya se muere, por fin Puto Ninetales al puto pozo Jin sube al 11 hasta a punto de palmar Meta bro, joder, y será mega Será mega meta, no puede ser Le puedo matar de one shot Tengo la defensa bajada en x4 creo Y estoy paralizado Mátalo de una Menos mal que tengo primero el carbón Luego las ascuas y que pega puesta con Sindacul, si no estaría jodidamente muerto Tío Es que, o sea, el Ninetales ya ha sido un dolor de cojones De la hostia y luego metagross encima En vez de destructor Llega a tener, que destructor creo que mete 35, llega a tener, yo que sé, golpe Cuerpo, puah, vaya one shot He tenido muchísima suerte Yo también me la he jugado infinito, tenía que haber cambiado Casi a la zumbarril o algo, pero Yo que sé, bueno, vamos a pasar todo esto Rápido, he sobrevivido, no sé ni como Ni me lo merezco Por ese puto reinicio de serie O sea, antes han sido Deoxys que me costó bastante poco matarle Más o menos Y el segundo Pokémon ni me acuerdo de lo malo que sería Ahora El puto metagross Casi Este combate ha sido mucho más duro que el anterior Para compensar un poco A ver Ya se le ha dado más carbón Más asco Puede cundir Lo malo es que tengo que hacer el cambio Y que no se lo he enseñado al final Es una putada Pero sí La verdad que sí Porque es en plan El carbón más 1,3 Más el stab de 1,3 Más el día soleado Que no sé cuánto aumenta Supongo que otro 1,3 Sería Metería ataques de fuego Como si fueran ataques críticos Ahí de la hostia Hubiera estado muy bien De hecho he hecho gilipollas Tenía que haber enseñado el día soleado Porque le he dejado con el látigo por Aunque sea por Por eso Por Porque lo tuviera ahora Aunque se lo fuera a quitar luego Es mucho mejor que el látigo He vuelto Como va Pues he reiniciado Ha pasado una cosa Bueno, te comento Te comento O sea Mi forre 3 Capturé un forre 3 ¿No? Me aprendió canto mortal Me hicieron restricción Y usé canto mortal Entonces me suicidé Y Me sentó muy mal Y luego sin querer Me metí a la festiplaza Y tenía que hacer Veinte a la festiplaza Y dije Mira tío O sea Reinicio Reinicio el puto lock Lo reinicio Me siento como que estoy haciendo trampas Porque reiniciarlos Hacer trampas Porque tenía Tenía nueve vidas Podía continuar perfectamente Pero es que me ha dado muchísimo Por el culo Y digo Paso No, no quiero jugar esto Y he reiniciado Ahora he empezado con sindaco En vez de con chinchar Porque chinchar me da putosida Y el sindaco Está demasiado roto Y son trampas Porque son trampas Pues que no Pero bueno He llegado hasta la academia de duelos Así que a partir de la academia de duelos Todo va a ser nuevo Salvo los combates contra tiro Que están siendo nuevos Porque por algún motivo Eso sí que está randomizado O sea Cada Cada eser randomizado automáticamente Todo lo demás Está randomizado una vez Los combates que salen De la hierba Y demás Y van a salir Los mismos Pokémon Ahora puede que me salga Otro diferente No el Optigeri Pero me puede salir El Optigeri también En cambio en Tilo Se auto Se auto Randomizan Cada vez que peleo Contra él Entonces la primera vez Me sacó un Troll Y ahora me ha sacado En vez de al de Oxyshine Me ha sacado un Metagross Y un Ninetales Que me ha costado De la hostia El Metagross Me no me lo han soteado Pero Se me ha quedado el sindaco Y la tres de vida Se me ha quedado el jean A tres de vida Aguantado ahí Como un campeón Y lo dicho Llegar a tener En vez de Destructor Golpe Cuerpo O algo así Estaría jodidísimo Vale Vamos a capturar El tercer Pokémon Que la otra vez fue Optigeri Y se suicidó Y ahora Estoy bien de vida Estoy bien de vida Pero voy a sacar a Luna Porque con Con sindaco Y lo mato Fijo Al que sea Vale Y espero que no sea Un Optigeri El siguiente Pokémon Que va a ser Y si es un Optigeri Me cago en su puta madre Maskerain Me gusta Bicho Bicho agua Me suena que era la contraparte De la Aquanis Y que era bicho agua O algo así Y tiene intimidación Super Pokémon Vale Ya tengo El Optigeri Que no puede capturar Y a Maskerain Me siento muy mal Porque no me merezco O sea Me merezco la Optigeri Como mucho Y ni eso Porque no lo capturé Pokémon con intimidación De puta madre Creo que era bicho agua Contraparte de la Aquanis Y si no he bicho agua Es el menos bicho Vamos a probar con Pistola agua Si no es muy efectivo Es que Protección Intimidación y protección Super Pokémon Atentos Super Pokémon A ver como está Ahora de stats Hoja mágica Ok A ver como está Ahora de stats Pero Protección e intimidación Puta madre Oh wow Este 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 lo que sí Este lo que sí Vale Con Jin Puedo hacer Látigo cepa Y no lo mato A ver A ver A ver Han pasado cosas Bajón Y tanto el bajón O sea Golpe aéreo Buenos ataques también Ah O sea Me dio muchísimo por culo El otro lo que Y lo estoy reiniciando Ahora Eso sí Ya no voy a reiniciar más Aunque me pase La mayor mierda Ahora Hoja mágica Lo malo es que Al más que reina Ahora no sé Cómo bajarle rápido Porque si me he trabajado Lo voy a matar Voy a ver con picotazo A venenoso A ver Protección Vamos a meter un poco de turbo Vale envenenado Tiene que entrar en la bull Sí o sí O si no La jodo La jodo infinito Como se me muere Este también Como se me murió El octijeri Pero este es mucho mejor Como se me muere Este jodido Vale y si hay alguien Por ahí por el chat Que lo quiera Que lo vaya diciendo Porque Se viene Mote para este Masquerain A ver si lo capturo Vamos No Va a ser bastante jodido Algo me Algo me dice Finta Algo me dice Que se va a morir Por el veneno No voy a tener suerte Además Baja bastante rápido Voy a tirar pokeballs A partir de ahora Todo el rato Vamos Captúrate No puedo perder este Tiene intimidación Tío Buah No lo voy a capturar Estoy cursed Golpe aéreo No lo voy a capturar Encima voy a tener Que hacer un cambio Porque me va a matar El sindaquil No lo voy a capturar No lo voy a capturar Es que no le entra Ni una vuelta Vamos Vamos A ver si tengo Puta suerte Tío Uno No lo voy a capturar No lo voy a capturar Y se me va a morir El sindaquil Le quedan dos turnos De veneno Y tengo que cambiar El sindaquil Tengo que cambiar El sindaquil Porque se me muere La siguiente Es mi única Mi última oportunidad Puedo jugármela A tirarle el pokeball Ahora que se capture Y si no se captura Me mata El jean O cambiar Y sería lo mismo No puede ser Lo de lo actuary Me jodió Pero eso me va a joder Mucho más Puto veneno Mierda Tengo un antídoto Le puedo tirar Una poción Al Además Que el enemigo Me niego a perder Este pokemon Sabes No No puedo currar Pokemon enemigos Esto no es el final Oh shit Voy a chapar muy fuerte El string Cuando se capture El veneno aumenta mucho La posibilidad de captura Pero a lo mejor El termino de congelar No podía hacer nada Que envenenar Voy a hacer Lo típico Lo típico De cuando era pequeño Hijo de tu puta madre Cúrate Cúrate el veneno O algo No, no Es imposible Aguanta 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 Sí Sí Vuelvo a vivir O sea Más débil No puedes estar Yo que sé Voy a hacer algún Sí, sí, sí Sí, sí Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Puta madre Sí Me pago Hijo de puta Vamos No sé qué decir Dios Sí, vale Joder El anticurset El anticurset Oh, joder Me he hecho daño Que mareado estoy Luna sube a nivel 8 Guau Yo creía que estaba muerto Y un Pokémon con intimidación Nada más empezar Dios Me he hecho daño Estoy en la pierna Me he metido una hostia Y estoy ahora Joder No veo bien No he dicho F preventiva por algo El Guau El vidente El vidente me ha ayudado ahora Tío Dios Yo creía que le quedaba un tic de veneno What the fuck Vale, estoy No, no estoy Debería De hecho debería Joder, qué calor que hace No, no No me funciona el cerebro No sé En fin Maskerine Lucha volador Lucha volador Bicho volador Dios Joder Si es que no puedo ni hablar Con los putos brackets Ya también Estoy en En modo En modo Cero de IQ No recuerdo Ni mi Propio puto idioma Bicho volador ¿Quieres poner el moto maskerine? Sí ¿Y a quién se lo voy a poner? Se lo voy a poner al Kundalf Que está por aquí Y es un Pokémon Muy bueno Así que para el Kundalf Vale C U N D A L F Para adentro El buen Kundalf Este buen maskerine Con intimidación Vamos a ver si tiene naturaleza buena Lo he capturado en las últimas Me cago Yo ya lo había perdido O sea En la En el tipo antel de venenos Yo ya estaba hiper jodido Vale Vamos a mirar los datos Menos mal que aquí andando No se mueren Porque si no No llegaría al centro Pokémon tampoco Intimidación de habilidad Finta Protección Protección Hiper importante O sea Intimidación y protección Hago intimidación Hago O sea Abro con maskerine Intimido al Pokémon enemigo Luego para ver que ataques tiene Hago protección turno 1 Y así Si hago el cambio Voy con más información Es un Pokémon muy bueno Vale Ahora Maskerine Tiene Mejorada la defensa especial Y empeorada la defensa Bueno Hubiera estado guay Que Naturaliza de Porque parece que va por ataque especial Naturaliza que le mejorara el ataque especial Esto Bueno Va a ser débil contra ataques físicos Pero aparte es muy rápido Por lo que estoy viendo Hiper Pokémon Super Pokémon Buenísimo De puta madre La otra vez el Lottigeri de mierda Que era una basura Ni siquiera lo capturé Y esta vez captura Maskerine Puta buena suerte Vamos a ir a curar Pero cagando Hostias Y de hecho Descurseamos el puto Loque Este Este ya si que puede continuar Descurseadísimo Total Ahora vamos a curar Esta puta mierda Entendiendo por puta mierda Mi personaje de mierda Y vamos a Hacer lo del puto Cucuy Tengo que hacer Los putos combates estos Pero bueno Lo voy a hacer Venga Empezando por esta De hecho debería poner Más que rinde primero De hecho Hostia Era el Samurut Era el Golisopoth Arriba Y el Golisopoth Me costó bastante Pero ahora tengo Bueno era bicho agua Creo que no tengo nada Para matarle Igualmente Al Samurut este Le maté a Golpe Rocas Creo Bueno pero va a tardar De la hostia Y me va a confundir Vale voy a hacer todo Con turbo Y que lo follan Por lo delante Por la intimidación Si 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 Se me había olvidado Aparte le tengo A subir algunos nivelillos Lo bueno es que No me está confundiendo Con el doble rayo Vale que lo follen Luna sube nivel 10 Aprende sustituto Que se me había olvidado Por placaje A tomar por culo Y trampa venenosa Wow Byred 1997 Puto amo De entre los putos amos Muchísimas gracias por el follow Muchísimas gracias Por apoyar el puto canal Se te agradece un montón Loco Y vamos a Trampa venenosa Vamos a Olvidar Látigo Aunque trampa venenosa No nos va a ser útil Ahora porque no tengo Nada para envenear Bueno salvo el picotazo Venenoso que tiene Sindaquil Así que ahora tiene Más sentido la trampa venenosa Pero bueno no se Y vamos a hacer Los otros dos combates Vamos a poner a Maskerine Para abrir Super buen Pokémon El bueno de Kundal Vamos a poner Aquí al Kundal De primeras A ver a ver Todo el mundo es 97 hoy Además que si Entre Jhin 97 By Red Y había otro 97 Por ahí que se pasaba Antes me parece Creo que era el Voy a subir el chat Estaba por aquí Era I'm 97 O algo así No recuerdo bien Hay bastante 97 hoy Vale vamos al Al siguiente combate Y tenemos a Maskerine Abriendo esta vez Porque el collector Ángela Que es un tío Te desafía Y saca el Shawk Vale el Shawk este Tipo lucha Creo que le voy a dar Bien duro con Creo que tenía ataque aéreo Con Kundal Con este Maskerine Intimidación De puta madre Y creo que tenía Algo volador por aquí Golpe aéreo Puta madre Además pega por staff El golpe aéreo O sea le va a quitar bastante Golpe aéreo Y casi de one shot Vale esto está muy bien De hecho Que no se me olvide Equiparle las gafas especiales A Maskerine Porque si ya tiene Bastante especial Aunque tiene Algunos ataques físicos Le voy a aumentar Aún más su especial Así que esa hoja mágica Si me sale algún Tipo agua Hoja mágica Con el especial aumentado Y demás Creo que lo Lo one shotearía Kundal Level 8 Y no aprende nada Vamos a Por el siguiente Ahí está By Red 1967 Bienvenido Pero como llegué aquí Pues si Por tu Por tu nombre Supongo que Red de Bueno De Red del Entrenador O sea que supongo que Te gustarán bastante Los Pokémon Así que has venido Al lugar adecuado Porque suelo hacer Vlogs de Pokémon Y demás Estoy ahora mismo Subiendo a mi canal De Youtube Uno que Acabé hace un par de meses Voy por el capítulo 40 Y ahora estoy Con el primer capítulo De este De este lo que Ahí tienes mi canal De Youtube Por si te interesa Ver más series de Pokémon Y demás Y vamos a hacer El siguiente combate Contra el gilipollas este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!